Loco de amor, tenemos con nosotros a un salsero que viene con este tema ahora ya cubano y está con nosotros en el show de Nelson, Marlon Fernández, bienvenido al show de Nelson Marlon Bien contento de estar acá mi hermano, gracias por la oportunidad, por el cariño que le han dado a mi música en este país gracias a la República Dominicana completa, estoy bien feliz de estar aquí, me siento como en mi tierra Así que tenemos enterado, tú participaste en Objetivos Fama Sí, fui el ganador de la tercera edición de Objetivos Fama, después de Anaí, de una compatriota de ustedes Exacto, exacto Fui el ganador y de ahí empezó entonces mi carrera de la mano de Sergio George, el mismo productor de Marc Anthony Tengo cinco producciones, he grabado con India, a dúo con Olga Tañón, Ismael Miranda, Rey Ruiz He compartido tarima con muchísima gente grande de lo que es el género salsa y también de aquí, de este país, he podido compartir tarima con varios artistas Qué bueno, qué bueno Estábamos hablando, tienes este tema ahora nuevo, Loco de Amor El video lo hiciste, lo pudiste hacer por fin después de tantos años en tu país natal, en Cuba ¿Qué se siente? Pues mira, fue tremendo, hacía 16 años yo no iba a mi tierra, regresar ahora y poder grabar este video con gente de mi barrio, con productores nuevos de ahí del país Con todo el equipo de trabajo fue ahí, fue algo bien lindo, bien productivo A la gente le ha encantado, sí, mucho tiempo trabajando, no hay apuro para nada Me encantó, de verdad que es el video donde más yo he podido disfrutar Horas y horas y horas de trabajo Y es cómico, a veces no piden ni permiso, llegan y plantan un sofá en medio de un malecón Nadie pregunta nada Pero lo pasé riquísimo, de verdad, fue muy lindo grabar este video en Cuba Te lo viviste, te lo gozaste Bueno pues, ahora estamos disfrutando de este sencillo ¿Trabajas con quién lo estás trabajando este sencillo? Pues bueno, este sencillo lo hizo Mauro, un muchacho bien joven de Miami Que es un tremendo productor nuevo cubano, está trabajando con muchísima gente de Puerto Rico De estos grandes muchachos del reggaetón Ok Un muchacho bien talentoso Y lo que es el video, la producción en Cuba fue por Freddy Lung Ok Es uno del muchacho bien jovencito también de la isla Que ha hecho muchísimos videos para grandes artistas internacionales también Perfecto, perfecto Bueno pues vamos a disfrutarlo completo de este tema de Marlon Fernández Loco de Amor, muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias hermano, la oportunidad Seguimos en el show de Nelson Marlon Fernández, adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!